Pabie desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command American Civil War, Wars in the American, este nuevo DLC que ya ha salido a la venta, lo recomiendo encarecidamente, porque yo estoy disfrutando, señores españoles, vamos a darle por saco a los Yankees. Entonces, lo que no sé es cuál va a ser la siguiente que voy a jugar, porque esta es muy rápida, treinta y tantos turnos, y la verdad es que te da para jugar tres o cuatro turnos en treinta, cuarenta y cinco minutos. Muy bien, vamos a cargar aquí nuestra guerra de Cuba, después de la sensacional batalla de Cavite, en la que hemos hundido cuatro cruceros enemigos, un acorazado y uno de sus destroyers o cañoneras, o como demonios los llamen aquí. Y ahora yo no sé si mover al menos un crucero para allá o el acorazado, no lo tengo yo muy claro. Lo vamos a ver en breve. O un crucero y un acorazado. Todo dependerá de quién se mueva más. Bueno, lo primero en España, a Cádiz. Vale, vosotros quietitos por acá. Quietitos por acá, ¿eh? Muy bien. Venga, empezamos por la zona de Santiago de Cuba. Partisanos, hay que cubrir este de aquí. Lo vamos a cubrir con esta unidad. Vale, pa, pa, pa. Venga. Venga. Tú te metes en la carretera. Tú te quedas ahí. Bien, vale. La zona de Santiago está bastante bien cubierta, ¿eh? Vamos a por él. A ver, hijo mío. ¿Dónde cubres? Cubres aquí. Partisanos. Vale, puedes retroceder aquí. No quiero ir a Jacobo. Prefiero cubrir este. Oye, y tú si te metes en la carretera, mejor que mejor, ¿eh? Vale, veamos por aquí. Recuperamos este. Recuperamos. No me gusta, no me gusta. Pero vamos a recuperarlo, ¿eh? Este dijimos que lo íbamos a meter aquí. Entonces, a ti te unimos. Vale, vamos a ver, ¿eh? Recuperamos este. No quiero que me haga eso. Vale, liquidamos a este. Y todo ese territorio lo volvemos a controlar, ¿eh? No me gusta que estés ahí, pero no me queda otra, ¿eh? Hombre, podríamos ponerte aquí. Y a ti pasarte ahí. Vale, bien, así. Vale. Vale, para que después cojas a ese. Bueno, estos quedan mucho más lejos de lo que yo puedo ir. Ah, espera, que tenemos un barquito aquí en tránsito. Y vamos para acá, veamos. ¿Cuánto puede mover el pelayo? Propiedades del acorazado. Propiedades del acorazado. Puntos de acción, 16. Vale. Y estos cruceros, propiedades, puntos de acción, 18. Creo que el acorazado se queda y me voy a llevar dos cruceros, ¿eh? A ver, tú te quedas. Me voy a llevar el Ulloa y el Cristóbal Colón. Me llevo esos dos, ¿eh? No puedo comprar cuarteles generales. ¿Cómo está mi cuartel general en Filipinas? Es un nivel 5, perfecto. Vale, venga. Pasemos de turno. Bueno, gracias. kindapi. Gracias por ver el video. Anda, mira, han aparecido por cienfogos los acorazados enemigos. Bloqueo lejano. Espero que me dejen libre matanzas. Aunque me dejen libre matanzas me vale. Vamos a empezar a explorar. No llego hasta matanzas. No llego hasta matanzas. No llego hasta matanzas. Venga. Jugada de riesgo aquí. No llego hasta matanzas. No llego hasta matanzas. No llego hasta matanzas. Me voy a ir acercando para acá. No llego hasta matanzas. No llego hasta matanzas. Así mejor. Así mejor. No llego hasta matanzas. Estoy ahora dándole vueltas. A esa toma de one. Y no sé si habremos metido la pata aquí. No lo sé. Y como no lo sé. No os lo puedo decir. Venga. Pasamos de turno. Porque no podemos comprar. Venga. Hacia las Canarias. En ese acorazado se va de ahí. No, no, no. Son tropas de desembarco. Vale, vale, vale. Jo, qué susto me he llevado. Vale, vale. Son tropas de desembarco. Qué susto me lleva. Por Dios bendita. Venga, seguimos. Brigada de caballería. A Huelva. No, a Cádiz. A Corazado. Brigada de caballería. A Huelva. No, a Cádiz. A Corazado. Bueno, aquí es jugársela. No, todavía no nos la jugamos. No, ya no no. 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 Sí. No, pues a Cádiz. Veamos hasta dónde llegas. Te cubrimos. Yo creo que tiene que venir aquí. Vale, se ha liquidado. Veamos Partisanos. Estuvo ahí. Tú no puedes moverte, así que te quedas ahí. Perfecto. Vale, tú cubres esos dos. Vale, estos se están cubriendo ahí. Vale, venga, vamos acá. Vaya, porreo. Bueno, esta no ha salido nada bien. Cubrimos, cubrimos, vale. Veamos, por aquí, ¿a quién puedo enviar? A ver, si a ti te pongo ahí, cubres esas dos. Vale. 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 Bueno, venga, sí. Vale, 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 vale. Si refuerzo la vana, me puedo llevar este de aquí. Me gustaría poder trocear alguna unidad. Venga, venga, vamos allá. Adiós. Uy, el cuartel general. ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos liquidado su cuartel general. Vale, venga. Aquí. Muy bien, vamos a por él. Muy bien, venga. Ese no debería de haber atacado. Bueno, pero le tenemos aquí bastante bajito de suministro. Y hemos liquidado un cuartel general. Ahí es nada. Va, sigue hacia Puerto Rico. Producimos 211. Posiblemente podremos comprar algo. Y ahí llegan. Madre, los acorazones. Me habré equivocado. Y vendrán a por Santiago. Esa tiene que retroceder ya. ¡Santo espíritu! Me ha bloqueado ahí uno, ¿eh? Sí, sí, retírate, majo, porque estás al límite. Bueno, creo que hemos acertado, ¿eh? Venían a por... A por Cielfuegos. Dale. Bien. Esa unidad podemos bloquearla bien, ¿eh? Vale. Muy bien. No ha estado mal. No ha estado mal. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale, chicos? Con estos desembarcos de los yanquis en Filipinas y en Cuba. Así que ya, sin más, se despide. ¡Pavía desde Cantabria! ¡Puede!